En esta ocasión Salvadoreño de Corazón HD quiere agradecer y saludar a cada uno de los suscriptores a nuestro canal. Primeramente quiero saludar a DJ Cuapito en New Jersey que ha sido una de las personas que más nos ha apoyado en este proyecto. Y también quiero agradecer y saludar a Maura Castillo, también saludar y agradecer a Roberto Cortés, a Hugo Urilla, a Erika Barahona, también saludar a Lesber González, a César Alonso Cortés, a Dalí Alberto Cruz, también a Dana Prieto, saludos para Eric Ramos también, saludos para José Velázquez, saludos también para Yo Amo El Salvador, también saludos para Cristi Cristi y también para Andrei Andrés. Y con estas imágenes de Playa Garita Palmera en El Salvador, despedimos este video para todos ustedes, saludando a algunos de los que ya están suscritos a mi canal, muchas gracias a todos. Y si eres un visitante nuevo en mi canal de YouTube, te invito a suscribirte si no te has suscrito. Saludos para todos ustedes, les dice Eduardo Guzmán y hasta en otra próxima.